muy bien amigos seguimos desde este super party party zanahorios que se han creado sus muchachos y nos han invitado verdad que está muy bueno usted que está en casita que está relajado vamos a poner a rumbear en este fin de semana señores preparados entonces porque nosotros también tenemos nuestro party que lo vamos a hacer muy pronto cuando preparado para el 15 de septiembre que será el día internacional del reggaetón en caso de que esta fecha ya sésima para otro evento lo podemos hacer o un día o un fin de semana antes o el próximo fin de semana después del 15 pero en el mes de septiembre vamos a celebrar el día internacional del reggaetón prometido de verdad que si ya hemos hablado con algunos medios de comunicación como apartado de serio richard también aquí de ura va a televisión preparados y los diferentes djs también que nos van a estar acompañando ustedes en casita solamente que tienen que estar preparados para ese evento que estará buenísimo vamos a videos destacados aquí en flow urbano y regresamos vamos a ver LUCKO MI LICO BIK TAM MI NOT TINY WOULD ME HAVE THE STYLE IN A DI TOWN AN DUNG IN A DI COUNTRY DEM WEG MANCHI CHOMP ACRON A MOVE EFE ME A SAI COME ANCHI, WAR ME CAME ME NOW YES YOU READY SO WHAT ME MANCHI, WITH A DI NEW STYLE ANE WANT STOP ME, BUT THEY CAME WOLD ME CHOMP ACRON AN SING DI SE ME Comanche, mmm, mmm, dat a me Comanche, and they no nice like a me Comanche, as how me really was see Comanche, and they can't test me Because, dog of me, you know me, I'm a no puppy Me no one pick me band from D.A.B And from me, band me full of style Anyway, my buddy, my see them like me You see the, hmm, eh, eh, it's done by me And ask me, come me back, them take me style Anyway, me do ya, they new style And this year, me come, them can't talk Comanche, mmm, eh, eh, me manchi Mmm, eh, eh, with the new style Mmm, eh, eh, eh